Sentí tristeza Y mi ilusión de no perderte Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad Porque mentías Y hoy hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir Y hoy hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir Esto era el veneno No me diste ni tu adiós cuando te fuiste